¿Qué pasó mi niño o mi niña? Jesús Zumber, Jesús Zumber, Jesús Zumber ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Hoy nos encontramos en un parque aledaño a la casa del compa Chay Por el simple hecho de que vengo por él ¿Por qué vengo por él? Porque nos dirigimos a una casa que vamos a rentar Entre varias personas que seguramente ya vieron en la miniatura O no, todavía no está definido Y aproveché como no esta oportunidad para realizar una bromita Que ya tiene rato que no las hago y me gustaría hacerla A todos estos vatos que van a estar grabando videos el día de hoy En esta casa, en este campestre, en este lugar de esparcimiento Que rentamos para poder hacer, pues, varios videos ¿Y de qué se trata esta broma, güey? Se trata básicamente de un vlog Con giro inesperado Yo voy a estar, supuestamente Todos están enterados de que yo voy a hacer un vlog De la, de, pues, de todo, de toda la No, de la experiencia De que, uy, que tú y que yo ¿Sí me explico? Para que esperen las ocho partes del vlog Que va a haber, no, es una mentira Pero, tiene un giro inesperado Yo voy a estar fingiendo toda la noche Bueno, toda la tarde y la noche Que estoy demente Que perdí la cordura Que estoy loco Que me pirateé Que me hundí Que me chasqué Que, si me explico Pirata, pues, mal Otro Ya, ido Quizá ando un poquito despeinado Porque una parte del personaje Se los juro Lo que pasa es que la mamalona Allá está en el fondo Y, bueno Me, me, me desconcentré Una disculpa pública Continuamos Lo que les quería explicar Es que voy a estar fingiendo Que estoy loco Y, pues, voy a estar En todos los videos Interviniendo de esa forma Comportándome extraño No sé Algo por aquí Algo por allá Y la primera entrada Que yo voy a hacer Acerca de ese tema De que estoy loco Para que empiecen a ver Situaciones extrañas Del niño show Es que yo aquí, güey Voy a chas Yo aquí en esta bolsa Traigo medicinas Traigo cajas de pastillas Y pastillas Un chingo de pastillas Lo que voy a hacer aquí Es que le voy a llegar Al compachay Y le voy a Pues lo voy a recoger Voy a pasar por él O sea Si lo voy a recoger Reco Si me explico Voy a pasar por él Y, pues, al momento de subirse Él va a mirar Que traigo todas esas pastillas Y, pues Yo le voy a decir Que son pastillas Pa' lo loco Así lo voy a decir Voy a ver Cómo le hago saber Quiero hacerle saber Que estoy loco, güey Que esa es mi medicina, pues Ese es mi rollo Quiero convencerlo primero a él Vamos, entonces, por él Y vamos a grabar su reacción Yo voy a llegar grabando Como si estuviera, pues Filmando el vlog De que, hey, qué rollo, Chay Ya llegué por ti Y la madre Y, ¿sabes cómo? Esa es la idea Entonces, pues, vamos a esa locación Primero por el Chay Y comenzamos Se va a poner bien, perro Bueno, raza Ya llegamos entonces Aquí en la casa De su compa Chay No les voy a mostrar tanto Pero vamos a tocar el timbre Para que salga A ver qué Qué choco Con él Con él, ¿no? Vamos a empezar así Como que estoy blogueando, ¿ok? Estamos blogueando ¿Estamos blogueando? ¿Todo bien? Ay, no, mira Qué susto De su compa Chay Y, ¿qué pasó? ¿Mi niño, mi niña? Jesús Humberto Jesús Humberto Jesús Humberto Jesús Humber Jesús Humber Jesús Humber Jesús Humber Jesús Humber Jesús Humber Jesús Humberto, Jesús Humberto. ¡Jesús Humberto! ¡Jesús Humberto! ¡Jesús Humberto! Oye, ¿está listo, perro? Ya, ya vamos, güey, ya bien tarde, padrino. Sí, sí, vamos más tarde que no. Sí, fuga. Pero vamos a llegar, sí la hacemos, sí la hacemos. Déjame que me montó la, ¿no? Sí. ¡Toby, ven de dentro, loco, chó. Ahí traje el casco y todo el peor. Está bien, perro. ¿Está ready, güey? Va a estar bien, perro, ¿está? No. Va a estar algo, güey. Va a estar algo. La mamá pasada. Vamos a, se van a grabar, ¿qué? ¿Cuántos videos eres? Como unos cinco, ¿no? Ah, es que esta casa es de ruido, güey. Esta me espantó de la entrada, güey. Es un pedo, güey. Sí, güey, como unos cinco videos, ¿eh, güey? Por ahí. Unos cinco videos, yo creo. ¿Qué arriba, güey? Claro, pues. ¡Muérate, güey! ¡Ey, nos vemos! Ah, se despide, se despide. Se despide su compa Chay. Así es, gente. Ya llegué aquí por su compa Chay. Y nos dirigimos ya a la locación de filmación. En la que vamos a hacer una serie de locuras y atrabancadeces. Vamos a andar desatados. ¡Estoy loco! ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es el audio? ¿Cuál audio? ¿Cuál audio? ¡Estoy loco! No lo he escuchado, güey. No lo he escuchado. Aquí te traje el casco, güey. ¿El casco, güey? A ver, espérate. Ah, ¿ya está marqué? ¿Cuál? Esta. Ah. A ver, ¿y esta marqué, güey? Eh, son unas pastillas, güey. Es un medicamento que me estoy tomando. A ver, ¿qué? ¿Está en farmacia o qué? Ah, ya viste. Pero, ¿por qué están? ¿Cómo pastillas de qué? Son pastillas para... ¡Súbete a la verga! Son de otro rollo, ¿sí me entiendes? Es que estoy loco, güey. Sí, güey. La verdad fui al doctor y me la estoy tomando. Pero, tú. Vamos a ver. A ver la receta. Aquí la traigo. Sí, vamos a humitar de la verga. Vamos, vamos, vamos. Sale. La mamá, la mamá de niño. Ponte, ponte, ponte. No. Déjame, déjame, lo coloco así. Ya te la sabes, manchina. Ya, güey. Ya sabes que tú y yo éramos, ¿no? Bueno, retiramos entonces. Allá nos vemos. Sale. ¡Despito! ¡Ja, ja, ja! Se despide, güey. Gente, pues valió ver. El primer asunto que sucedió fue que... Empezó a llover, nos agarró la lluvia. El chai se cambió de carro. Pero, el plan sigue, sigue en pie. Ahorita vamos a ver cómo nos va. Aquí los plebes como que están esperando a... Pues, a que les digan dónde está la casa, el campestre. Y bueno, ahorita les sigo filmando. Vamos a ver cómo nos va. Esta madre, no, esa madre no puede tenerlo nada. Es inevitable. Es como Thanos. Es inevitable esta madre. Sale. Acabo de encontrar un mini refugio aquí. Encontré una palapa. Una alberguita. La neta se antoja hasta meterse. Estos güeyes tienen allá... Cerca de 10 minutos. ¿Verdad? A la verga me asusté, güey. Qué ese ruido, qué pedo, güey. Si me estoy volviendo loco de verdad, güey. Valió, güey. Bueno, el chiste es que... Me arrinconé en esta palapa. Sigo esperándolos. Ahí va el berguer. Ahí va. Se te nota que llega a mí, pa. Poquito. Poquito, pero pasado de verga. Y a mí también me encantó que lloviera a la verga. Me imagino. Bueno, gente, ya empezó de una manera, pues, catastrófica este pedo. Para mí, al menos, los plebes están bien frescos. Pero yo voy a liberar. Me mojé todo. No surgió como uno esperaba. Pero la neta se agradece esta lluvia. Porque no, para que haya... Aquí andamos ya. Y el tricky, y el tricky. Este es el lugar, gente. Tenemos una estancia agradable. De no ser por la lluvia sería excelente. Mira, 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 mira. Ey, ey, verga. Tú, Ronaldinho. No fueron para ir por mí, no puto, salaberdad. Vea, vea, vea. Vamos a ver, salaberdad. ¿Te gustó? No, no te gustó. Lo acabé de comprar. ¿Te gustó? Salaberdad. Comenzamos. El niño y sus niñerías. Me enlizé el balón, güey. Acá está. ¿Pero que voy a hacer mi video? ¿Cómo? ¿Te gustó esa bolada? ¿Nunca he jugado al sanguilario? No. ¿No? Nada más en la vida real. ¿Eh? Nada más en la vida real. Épale. ¿Eh? A mí me gusta la sangre, Miguel. ¿Me gusta? Sí. Las cosas así. Siempre me ha gustado el desmembramiento en las personas. Siempre me ha gustado, ¿no? Esos temas del... Starling, Starling. De lo que habla, droz y todo eso. Ajá. ¿Cómo la ves? Ya dijo el chico sanguinario. Si supiera qué tan sanguinario puedo llegar a ser. ¡No, no, no, no! El sapo, el sapo. Me lo como. Me lo como, Miguel. Cómetelo, cómetelo. Me lo como. A ver, grábame aquí, pues. ¿No me crees? Me lo como, güey. Lo agarras. Me lo como, Miguel. Yo se me como el sapo, güey. El sapo, el sapo, el sapo. Aquí está el compa Ramonchis. A ver, cómetelo, pues. Cómetelo, pues. Cómetelo. Hay que ir jugando, cabrame. A ver, cómetelo. Sí, no se vio. No se vio que no lo agarraste. Ahí está el pinche sapo. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Ahí está. Eh, güey, tiene un color. Es rana, güey. No es sapo, güey. Yo no lo agarré, güey. Es venenoso, güey. Es rana, es venenoso, güey. Mira el color que tiene, güey. Qué bueno que no me lo como. Y qué bueno que no lo agarraste, Ten. Pero un sapo sí me lo como. Te voy a traer un sapo. Proyecto, te voy a traer el sapo. Ay, 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 ven. Agarraste la mano. Ven, 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 ven. ¿Cómo meter todo? Ah, te bloqueo allá. ¿Qué? Ah, te vengo grabando, güey. ¿Qué traes? Me molaba la mano, la verdad. Eh. ¿Qué traes, niño? ¿Qué tal, viejo? Eh, están a gusto, hijos de su puta madre. Están bien a gusto, hijo de su puta madre. Sí, que menos lente, güey. Qué normal es la de... Eso. Eh, déjate de bajar, güey. Vaya, llegando, ya está dando espalos. ¿Son tuyas? ¿Eh? ¿Son tuyas esas? No, 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 no. ¿Vamos? Llego, 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 llego. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Mira, yo me voy a borrar la cara. No, 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 no. A ver, me voy a borrar el programa. Vamos, mamá. ¿Y esto de la tierra? ¿Qué, lo vamos a meter en la alberca? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Me metemos en la alberca o qué? Tienes, estás grabando un vlog así como de... No, no sé qué está grabando, nomás me dio el teléfono. ¡Anda tu madre! Los quebró ese monedas. ¡Ale, cabrón de viejito! ¡Ey! ¿Qué trae esto? ¿Qué trae? ¡Ey, güey! Anda bien raro, güey. ¡Demás! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡No, está mal, a ver! O sea, está trapeando, lloviendo, güey. ¿Qué trae esto, güey? Está bien, me enfadamos en mi vida. ¡Ira, ira! Atrapeando, lloviendo, lloviendo. ¡No, no traí este verano, pinche, güey! ¡Ey, güey! ¡Qué lo jodiste, va! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! Me dio el teléfono y ya... ¡Ay! ¿Aquí me dejó? ¡Puedo ir! ¡A la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No voy a grabar todo tu video! ¡Grabas tú, huevón! ¿Eh? ¡Grabas tú, no seas huevón! ¡Ah! ¡Un video por seis! ¡Un video por seis! ¿Qué? Está trapeando, lloviendo. ¡Está chido, está chido! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Viva, mira, mira! ¡Está trapeando la albergue! ¡Ey, déjate mamar, ya me la van a cocinar, güey! ¡Eh! ¡La van a cocinar, güey! ¡Voy a hacer algo a la verga! ¡Investe de chingando! ¡Voy a hacer algo! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué? Según él anda haciendo negocio. ¡Vamos a verlo! ¡Venga, madre, tú la, tú, qué? ¿Qué quieres? ¡Oh, güey! ¿Qué está pasando? Estoy pegando un berenjizón, trafiando este. Ya, dejo de verlo, te faltó todo esto de trafiado. ¿A que yo no vayas a ir? 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 Vamos a ir en la alberca, pues ya nos mojamos. ¿Qué cargas tú, verga? Anda raro este, verga. Pasa una disculpa, llegué rompiendo los platos. Una disculpa, me calenté. No pude resistir la emoción de comportarme extraño. Aproveché cuando mi relax me pasó. ¿Vamos, güey? No vas a romper nada. ¿Loxo? Sí, amo. ¿Qué estás haciendo, verga? ¿Qué estás haciendo? Nada, güey. Me estoy acomodando aquí, güey. A ver, güey. Vamos porque el papá ya volaba para pasar a dar el video final. Fierro. Casi me tuercé. Como le estaba diciendo, no pude resistir. Empecé fuerte. Llegué rompiendo todo. ¿Para qué? Para que se enoje. Se pongan en alerta así de que... El niño está bien pirata, la verga. Pero ahorita ya nos vamos a apaciguar. Vamos a actuar tranquilo. Estaba viviendo otro cabrón mental. Marquito Getón, mira. ¿Eh? Se acomodió el viejo. ¿Eh? Está quitando. ¿Los aparatos, no? Sí, sí. Que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Un lugar saludable. Sí, sí. Es que vamos a tomar unas fotitos. Acá en las alberquitas se miran acá. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Fíjate. Me cayó el teléfono, la verga, güey. Eh... Ya nos encontramos aquí. En... En el baño. De... Del lugar. Ahorita... Ya he participado en todos los videos acá. De una forma medio extraña. Me he comportado acá en locochón. O sea, siempre pues. Pero estoy exagerando. ¿Sabes cómo? Y... Y ahorita... A ver qué chingado broma le grabo. No, no, no. No se me ha ocurrido ni una otra improvisación. Porque hemos estado grabando y grabé video, video, video. Así que... Ahorita... Ahorita les pongo una cámara escondida o algo. No sé. Quiero ser... Algo perro. Se me está ocurriendo algo bien. Continuamos. Gente, nos encontramos ya aquí. Grabando aspectos de este... De esta gran reunión que hicimos en esta casa. Gente. Comentarios. ¿Cómo se la han pasado? Nos estamos haciendo bien chévere. Varios videos. Yo lo grabamos aquí. Se va a poner bien turbio este pedo. Me la estoy pasando bien raro. Pero bien rico. ¿Qué rollo, Ramón? ¿Cómo? No, me siento miedo a tu madre en la estancia que estamos. Somos pocos. Eran locos. Eran locos. Ay. Está loco. Ayuda. Cuento, cuento, cuento. Qué, qué. Ay, a verga. Qué malo golpe. Este güey ganó un gran premio. Gran premio de Hungría. Sale. Estamos pendientes. A verga. A verga. Nos encontramos grabando el video del casco y el del Marcos. ¿Qué Ricky? ¿Qué Ricky? ¿Cómo está pasando? Elegante, no? Elegante. No, no, no. ¿Qué fue? Madre güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? El chai. No. ¿Y tú cómo te la estás pasando? Bien perro güey. Esta güey. Te ayudo. Ay, vete la verga. No, no, no. Me quisieron tumbar. ¿Y tú? Venga. Que se sumbe. Que se sumbe. Que se sumbe. Que se sumbe. Bueno. Ya voy a cortar este video porque estamos grabando el reto del casco. El Marcos decidió grabar el reto del casco. Así que ya. Ya. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Es así güey. No es así güey. No es así güey. Es que no te oyes duro no? ¿Quién es? Con mi amigo ya no te estés metiendo güey. Estamos jugando güey. Con mi amigo ya no te estés metiendo güey. ¿Quieres que te parta tu madre? No. Vuelta, 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 vuelta. Te estoy hablando güey. No te metas con mi amigo ya. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Quieres subir el video el lunes. Ricky tengo una noticia muy especial. ¿Cómo? Llegó la papita. Uy papaya de celaya. Tú ya sabes que pedimos. Ya está. Vamos a informar a la plevadita. Iba a escupir porque me llegó a la boca pero se ve mal para el video. Pero la neta. No. Salgo bien. Ya. Déjate eso. Hay que comer. No. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Carne de eso. Trinoceronte. Oye este collar. Digo que traes tú. Un hilo traes de collar. Un robo. Un robo que me meté. Papita. Róbame el corazón. Tengo una sorpresa. A ver. Va a llegar una papita ahorita. De verdad. Traigo un hambre niño. Un hambre voraz. Ya ando cansado. Vamos a informar. Voy a dar la noticia. La comida ha llegado. ¿Te gustó? Qué pedo mío. Llevo la comida viejo. Ya nos trajeron la compita. Algo viejo. Está mi compa ahí afuera. Te voy a decir que pase para no. Sí, 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 sí. El chaval o qué. Bueno. Cuídate mucho. Mira el Kinder. Sale. El Triki. El Triki ya sabe. Se descarga. Vamos a recibir la mente. La verdad vamos a comer sapos. Vamos a comer sapos. Mira. Aquí llegó. Don Peiro. Don Peiro pedido. Saludito nada. Qué rollo ingeniero. Qué hermoso. Bájate, bájate, bájate. Que le huele, 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 que le huele. Se vi. Ay. Vamos a comer. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bájate. Tiene que no como usted, pero bájate. Ey, 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 ey. Te rollo caballero. Cuéntanos qué, cuéntanos qué fue lo que... Bueno, ahorita, ahorita lo vamos... Mientras lo estemos viendo, tú vas diciendo qué va haciendo, ¿no? Ya está, pues. Y dices qué estilo de no. A ver, pues. Ey, 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 ey. Espérate, espérate, espérate. Una explicación va a dar este gallo de qué, de qué es. Ey, espérate, espérate. Tranquilo, papi. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos. Madre. Hemos estado grabando muchísimo. Entonces, vayan a los videos de los chavalos. Aquí Marco que Tom grabó el caso. El Miguelar grabó bombazos. El Triki va a grabar que se vuelva a pierde. Y acá Ramonchi grabó. Adivina dónde está. Adivina dónde está. Y aquí Pedro grabó. Adivina. Llevándole comida a estos abuelos de cabrones. Hijo de su chica. Madre, perro. Ey, ey, ey. 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 No grabé, no grabé. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Cuéntanos. Qué es eso, qué es eso. Ey, 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 ey. Estális, tranquilo. Qué viene siendo eso. Uy, ey, ey, ey. Estális de brisket, güey. Uy. Mira, hamburguesitas. Hamburguesas. Hamburguesas. Costillas. Pero ya vieron la luz. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. No pues. Está bien, está bien. Vamos a degustar los platillos. Los platillos elegantes. Muchas gracias a Pedro Burger. Ahí estamos pendientes. Saludos. A comer. Hermanos. Siéntense en la larga. Y degusten este platillo. Hasta luego. Y la cocora. Sale. Pienso mucho. Tiene más chinchiles a mano. Vamos. La voy a partir la hamburguesa, güey. Si, para comer, para comer todo de todo. Hay que partirla, güey. A ver. Para grabar el video ya. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Muy bueno. Ey, que ruido, mi gente. Soy Tiki Triki. Y aquí. Comenzamos. Ey, que ruido, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, amigos. Como ya lo vieron en el título. En la mediatura de este video está. Ey, que ruido, mi gente. ¿Cómo? Vamos a grabar un que se duerma piel. Y así es, amigos. Y así es, amigos. Decidimos venirnos a algunos criadores de contenido aquí en la ciudad de Tuliacán. A las orillas de la ciudad. Necesitamos estar bien bien. Este es un campestre. Está muy perro. Algo bien, la neta. Así que. Hemos estado grabando algunos videos. Mi compa Miguel. Se grabó un video. ¿Ya no grabó? ¿Cómo es que se duerma piel? No. Lo sabía. Es que era una sorpresa. No. Ni pedo, ni pedo. ¿Qué grabe usted? ¿Qué grabe usted? Yo grabé el sanguinario con globazos. ¿Usted? Sanguinario con globazos. ¿Con globazos? De agua. Algo bien. Vaya a verlo, ¿no? Mi compa Chay. Yo. No voy a grabar. Aún estoy pensando en qué grabar. ¿Aún? Aún. Pero estoy pasando bien. Ok. ¿Viejo? Yo no grabé nada. Ok. No me lo hago. ¿Qué grabe usted? Casco Challenge 4.0 en el canal. Que todo mi planeta se puso épico. Para que vayan a verlo. Hombre Ramonchi. Adivina dónde está. Para que vayan a ver el canal de Ramonchi. Así nomás. Ni gente. Niño, niño, niño. Yo. Estoy grabando un video. De vlog. Un video de vlog. ¿Por qué la escupiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la escupiste? La escupió la burguesa. Sí. Escupeme esta. Wey. Hey. Niño. Acá está de mamada de verga. Bueno mi gente. Como ya vieron. Pues bueno. Aquí con las ocurrencias del niño. Ya espero pase de lanza. Pero bueno. Mi gente. Antes de iniciar este video. Son aproximadamente como las 11, 11 y media de la noche. Estamos un poquito cansados. Y para cerrar con broche de oro. Comienza. Todo todo todo. Y aqui inicia el. Desde abajo. Seguro esta. se me dio la puta varia que loco a la mierda a ver chingales chingales para todo ok a mi ya no huevo mucha comida ya me quede estamos mordidos yo me quedo algo bien a ver a ver a ver el aguadalupe victoria a ver a ver eh niño que trae buen rollo no quiera amargar llego los que to las cadenas chai habanero nadie le esta entrando a la habanero esta esta en chilosa esta en lugar de habanero no tiene sopa 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 esta sabanero esta esta sabanero esta habanero esta tengo la verde a ver no la vemos ya no la me lloro la me lloro no tiene sopa 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 todo bien pa todo bien pa estamos en la orden esta hamburguesa esta hamburguesa todo estamos comiendo eh niño me quedo amargado la neta tengo hambre eh starlin ¡Qué maldita! ¡Pero qué maldita! ¡Ay! ¡Qué amor! ¡Qué gana! ¡El amor! ¡Ira a la mesa! ¡Egárrenlo! ¿En el sushi? ¿En el sushi ya no está comiendo? ¿Ya no? ¿Pero tú ya estás jalando o no? No, ya no. ¡Me estás pillando el c***! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yolanda! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ponga música! ¿Pueden? ¡Era bien padre! ¿Usted con esa pinche carne? ¡No! ¡Es que hubiese un robo ahí! ¡Parece! ¡Estás picando el c***! ¡Estás picando el c***! ¡Estás picando el c***! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es tricky! ¡Ey! ¡Epa! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Tanto cae! ¡Nos collares! ¡Me protege! ¡Ey! ¡Ya ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se iba a salir la m***! ¡No peste! ¡Hail de cerdán! ¡No peste! ¡No peste! ¡No peste! ¡No peste! ¡No peste! ¡Es yorubo el niño! ¡Yorubo el niño! ¡Yorubo el niño! ¡No peste! ¡No peste! ¡Está echando profundo en la comida! ¡Entre! 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 ¡Ah! ¡¿Qué culpa tiene las pillas? ¿Por qué culpa tiene las pillas? ¡Ja ja 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 ja! Pura plática indecente, agarran ustedes. Estamos puro macho pa, no estamos grabando, estamos a gusto, ¿se quiere? Es que esa madre vive aquí, ya quiero dejar de decirlo, sería así. Déjate mamar. Creo que tenía 17 años que decía yo, a los 18 me la voy a dejar de jalar. Igualito. Sí, pero tú y yo no somos iguales, yo soy una persona y tú otra. Cálmate, cálmate, andamos bien a gusto. ¿No te tocó decirte? Si tú no quieres cambiar, eso es tu problema. Por eso, pero cálmate. ¿Para qué quieres cambiar? ¿No te gusta como eres? A mí me gusta como eres, no tenemos problemas. Así es todo pendejón, pero está tranquilo. Sí, pero es falta dar el respeto a una divinidad. ¿Cómo es divinidad? Algo más grande que nosotros, güey. ¡Ah, güey, su puta vuelve material a la verga! ¡Esa es una risa cínica por su jefa! ¡Las morras! ¡Su jefa! Esa es una risa cínica, por ejemplo. ¡Uy, güey! ¿Te vas a cagar? ¿Te traes un pañal ahí, verga? Esa es la que la mufa no se... No, vale. La mufa, la mujer, el niño. ¿La mufa? ¿La mufa? Sin partida no funciona, pues. Es una verga, güey. Realmente, así no se puede cambiar. Pues cambia tú, güey. No, cambia tú ya. No, compadre que no estás a gusto con nosotros. Vente con otra gente. Vente con otra gente. ¿Y quién? ¿De qué no te vamos a estar rogando? Estamos bien a gusto todos, güey. No sé, güey. Es una propuesta, pues. La mía de que... ¿Por qué no cambiamos? ¿Pero de quién? ¿Quién le mandó la señal eso o qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué opinas? No sé más allá, güey. No te puedo decir, Kanda. Lo tienes que vivir. Ay, ya. Es de que arco iris te saliste. Suelta y se agarra a ver cómo le lo sale. Ay, chacan, chiqui, chacan, chacan. Te amo, me amas. Hazme este puto, no te pique. Me pica, dígame para acá. Pinche una gaviada. Ay, se enoja, se enoja, se enoja. Pinche viejito pargado. ¿Dónde vas? Eh, anciano, anciano. Yo pensé que yo era el anciano. Sí. Mira esto, madre. La anciana. Un pulgar al dedo. No me quiero ondear porque me está ondeando. Me está amargando, pues. Desde el rato. O sea, no hay problema con que quieran cambiar. Está bien o es para bien esta madre. Pero si me está amargando, a mí no perdón. A su mamada. Se me agarra por divertirme. Ay, güey. Ay, ay, ay. Espérate, espérate. Se está mojando, güey. Se está mojando, güey. Estamos mojados. Sí. Mojate aquí. Esto está mojado, güey. Ridículo. No lo he grabado, pero no, güey. Ay, 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 ay. Es que te pido, güey. Mira, 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 mira. Ey, no se están enredando mucho porque esa madre puede venir esa madre a este, güey. Deja ahí, güey. No sabes qué rollo. Si es cierto, se supone acá. No, güey. Cerca, atención. Mira, mira. Niño. Déjalo, 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 déjalo. Ey. Qué cabrón. Ey. Niño, güey. Me está espantando, este güey. Me está paniqueando. Me está paniqueando, güey. Me está paniqueando, este güey, la neta. Pero está resumiendo, güey. Mira, 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 mira. Me metió, güey. Me metió, güey. Me metió, güey. Niño, güey. No, sí me estás espantando, güey, me estás ondeando, güey. Ey, güey. Me está... Pero venga con este güey, mirale a esta güey, no se le tiene nada No güey, ese güey Mira güey, cuando llegó a la calle Mira güey, a que no se lo dice ya güey Esta traicion de pastillas güey ¿De qué es? De pastillas Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Mira, mira, mira Eh niño, cálmate güey Mira, mira, mira No estoy, este güey No estamos dejando de lado con la... Está correteando sapos hoy Lo que pasa es que se los come Esos sapos no son tan, no? ¿Esos sapos no son tan, no? ¡Hey! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eres no, esa madre es soquita! ¡Qué puñata! ¡Eres no! ¡Eres no! ¡Eres no! ¿Como me sale? Hey niño, me estás manejando loco la neta. Me estás hundeando. No enrollo. Por favor, calma. No te preocupes, hermano. ¿Qué te traes? No, no, no. Se van a locar. Hey, no me estoy hundeando. Relaja. ¿Pregunta mal o qué? 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 Hey, cálmate. Déjame subir a mí. Déjame subir a mí. Si tú no puedes, déjame. ¿Pero qué estás? Te iba a hacer daño, güey. Hey, hey. Yo estoy paniqueando, güey. Cállame, loco. Hey, déjame. Corta, corta, corta. Hey, niño. Hey, hey. Vamos a hacer algo, güey. ¿Qué? Vamos a meter aquí, güey. Este pedacito yo, güey. ¿Qué? Este pedacito yo, güey. ¿Cómo se me hace, papi? Aquí, güey. ¿Pero cómo estás corriendo tu pedazo? Estamos todos juntos, güey. Ellos están juntos, güey. Hombre, güey, no quieres negociar con el ser divino que te rodea. Me jodea la verga. Ay, Dios, güey. Mira, mira. ¿Dónde vas? Está mal, está buena. Pero si se comienza todo. No, no, no. Esa madre está ahí, güey. Esa madre está ahí, güey. Esa madre está ahí, güey. ¿Qué es? Si se metió algo ahí, la neta. No, güey. Lo antiguo que se me hace raro porque en aquí, güey. Mira. Marco. Marco, ve. Mira, güey. Mira. Trae la vuelta, queda roja, güey. No, güey. Debería estar a gusto. No, güey. No, güey. Esta es una mala, güey. Venimos a pasarla bien, güey. Qué guacha, la guacha que traje. Le estoy poniendo un buen rollo. Si anda malo, si piensa mal que nos dio peor al doctor, güey. Mira, ¿qué trae en la vuelta esa, güey? Mira. No te digo, güey. No te digo, güey. Se está yendo al psiquiatra, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Ay, güey. Ese, güey. ¿Esto qué? Si mamá se metió un coctel. No se metió un coctel. No se metió un coctelón ahí, güey. Es un vergal de coctelón. ¿Qué? Tenga la llaga, güey. No sé que te la haga de pedo, güey. ¿Eh? Niño, güey. ¿Dónde está coñada? Son mamadas, güey. Venimos a agarrar cura, güey. No, güey. Yo sé que sí agarrar cura, pero también... No sé, güey. ¿Qué preguntarle? O sea, no, 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 no. No estoy juzgando, pero ya le dije... Se siente mal que no digas para llevarlo al doctor o algo, güey. Está muy raro que se comporte así. ¿Qué le dijo ahorita? Ya tenía comportamiento así antes. Yo siempre había notado como que estaba rarón, pues. Pero ahorita tanto así no, güey. ¿Cómo es su madre? ¿Qué le dijo ahorita? No, no, no. No, no. Que tienen que seguir la luz y no sé qué, güey. Allá, los espíritus santos y la, güey. El ser más divino, el más allá. Ay, por la mamá. ¿Se metió a costar o qué? O está mojado, güey. ¿Cómo se va a costar? ¿Cómo se va a costar? Está mojado, güey. Tampoco dejen al... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Niño, güey, te voy a preguntar la última vez que te voy a preguntar, güey. ¿Qué trae en la frente, güey? Si te siente mal, dime, güey. ¿Por qué te hiciste eso en la frente, güey? Déjame en paz, güey. No, no quiero agarrar el rollo. Déjame en paz, güey. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. está bien güey pero se quería comer un sapo el chico va a rezar verlo tambien hey niño güey me esta ondeando la neta me esta ondeando a mi me voy echa para arriba la neta esta increisimo hey niño güey dejate de mamar hey che taz jest che taz a avanzar che taz che taz g jeito ¡Qué traes, traes! ¡Qué traes, traes! ¡Qué traes, traes! ¡Qué traes, n***a! ¡Qué traes! ¡Cálmate, wey! ¡Cálmate, wey! ¡Qué traes pasando, wey! ¡Qué traes, wey! ¡Almate, wey! ¡Quieta, wey! ¡Ey! ¡Cálmate, wey! ¡Es que me duele por dentro! ¡Me duele mucho por dentro! ¡Trae agua, trae agua! ¡Me quema! ¡Qué traes, trae agua, trae agua! ¡Cuál es de la verga, loco! ¡Ey! ¡Cálmate, wey! ¡Me estás sacando estas maquitas, espantando! ¡Cálmate, wey! ¡Ey! ¿Por qué traes? ¡Toma, wey! ¡Toma, wey! ¡Toma, wey! ¡Me quema, wey! ¡Me quema, wey! ¡Es agua, es agua, es agua! ¡Es agua, es agua, es agua! ¡Ya, ya, ey, ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma, wey! ¡Espera, espera, espera! ¡Se apuesto a suerte, wey! ¡No, wey! ¡Paro, que tonto, wey! ¡Marco, marca el aire a la ambulancia, wey! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, eh. ¡Todo está bien, wey! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien, wey! ¡Todo está bien, wey! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien, wey! ¡Ey! ¡Nillo, wey! ¡Álgate la mierda, ¡no! ¡No, no! ¡Pero qué me traes, tu puta madre! ¡Hay que eres muy duque, wey! ¡Eh, yo también tengo una bronca, wey! ¡Él, niño, wey! ¡No, me va a sacarte de puta la mierda, wey! ¡Vámonos a la mierda, wey! ¡Vámonos a la mierda, wey! ¡Vámonos a la mierda, wey! ¡Vámonos! ¡Vámonos la mierda, wey! ¡Vámonos! ¡Vámonos buen rollo! ¡Vámonos la mierda, para llevar al doctor, wey! ¿ covering upONDOTOR, Wey? Creo que nunca se aporta así! ¡No, wey! ¿Vámonos a estos sobros, wey? ¡Vámonos muchas ruedas! ¡No, violence hay nadie, wey! ¡No hay que llevarnos al hospital, Wey! ¡Se van a dar punta picados! ¡Vámonos a la mierda, vámonos! ¡Hombre loco! ¡Pura de esa! Agárrala, 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 agárrala por favor, agárrala a dicha y agárrala ¡Vamos! 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 ¡Mueve tu carro! ¡Vamos! ¡Muevanse a la verga! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Hazte para acá! ¡Hazme caso a mi! ¡Hazme caso a mi, por favor! ¡Hazme caso a mi! ¡Hazme un mince! ¡Hazme un mince! ¡Se vas a ahogar! ¡Hazme caso a mi! ¡Hazme caso a mi! ¡Hazme caso a mi, por favor! Sí, grabalo, grabalo... pruébalo, pa' que vea a su mamá cállate tomate, ¡hazme madre! ¡Vamete! ¡Eeeeh! 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 ¡Eso es javier! ¡Eso es javier! ¡Madre mía, güey! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No me mato! ¡No me mato! ¡Qué niño, güey! ¡Ven a la verdad! ¡Ven a la verdad! ¡Pero que tiene, pues no se verga! ¡Nunca se vea el puesto así! ¡Eeeeh! ¡Sabe estar un buen paso de algo! ¡No! ¡Ven a la verdad! ¡Ven a la verdad! ¡Me espanté un verga! ¡Me espanté bien feo! ¡Me espanté bien feo! ¡No, güey! ¡Me espanté bien feo! ¡Bien feo! ¡Dame un abrazo! ¡No, brome! ¡No, güey! ¡Eeeh! ¡Dame un abrazo! ¡Ven a la verdad! 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 ¡Eh, güey! ¡Si creíste que me comí el sapo! ¡Pendejo! ¡Me volví loco! ¿Te gustó? ¡Me lo encontré, güey! ¡En el video! ¡Performa! ¡Me encontré el tornillo! ¡Es de mi mamá! ¡Pero la guarda! ¡No sé qué rollo trae! ¡Ah! ¡Se pasó de verga! ¡No te pasaste de verga! ¡Me pensé que te había comido el sapo! ¡Me dio un asco! ¡Pero más asco me dio! ¡Que me tengas reído la verga! ¡Una disculpa pública! ¿Tú haces el triki? ¿Cómo estás? ¡Ah, se ve la verga! ¡No, güey! ¿Estás enojado o qué? ¡Ah, pues me espanté! ¡Vete a la verga, güey! ¡Estoy mal, güey! ¡Esa madre qué, güey! ¡Te quiero! ¡Ey! ¡Estoy bien, güey! ¡No te hace feliz que esté bien! ¡No te hace feliz que esté bien! ¡Me espanté bien feo! ¡Muele el pecho, güey! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué? ¿Qué sentiste, papá? No me preocupé, güey. ¿Por qué? Pues tienes rato perdido, güey. Que no sabíamos de ti, güey. Y de repente, no. Ya no sabías que... No, güey. ¿Te gustó el tornillo o no? ¿La que es el tornillo? El tornillo. El tornillo. El tornillo. ¡Eh, güey! Me lo encontré allá a un lado del portón, güey. ¡Se me ocurrió! ¡A la verga! ¡Ahá está el pediro jalando allá! Oye, oye. ¿Quién grabó? ¿Quién grabó? Yo nomás puse esta. ¡Oh! Ahí medio te grabamos, güey. Pero porque se nos hacía extraño, güey. Pero los tres me decían que grabara la sorda. ¡Ah, la verga! Últimamente sí grabé yo. ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pasamelo, pásamelo, güey! ¡Arre! ¡Pásamelo, güey! ¡Pasara, güey! ¡Ey, ey! ¡Tarling! ¡Te vas a matar, güey! ¡Esto es estor peligroso! ¡Niño! ¡Niño! ¡Pero por eso habías andado así, güey! ¡Ah! ¡Eso fue un performance de la tarde, pues! ¡Eh, güey! Es que tienes todo el día así, güey! ¡Gente! ¡De repente estás bien y de repente te ondeabas, güey! ¡Sí! Me vieron mal en el video de Miguel Axe, en el video del Marcos, en el video del Triki un poco, pero ya, pues, falta. ¡No, no! Lo más loco. En el del Ramón también. Escupió la hamburguesa, güey. Escupió la hamburguesa, güey. ¡Ay, Starling! ¡Starling! ¡No, no! Y deja tú. No, no más cuando estamos grabando. Cuando llegamos, quería agarrar un sapo, güey, también. ¡Eh! ¡No! Estaba bien, no. Porque cuando llegó a la casa por mí, güey. Con un comportamiento raro, güey. Pero me había dicho que había ido al... ¿Qué? Al doctor que le había dicho que estaba loco, güey. No, no te dije, güey. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? Ah, es que ya se me está olvidando las cosas, la verga. ¡Ay, qué verga! ¡Ay, qué verga! No, disculpa, güey. Mira, ¿te dio ansiedad o qué? Te dio ansiedad. No, estoy bien, papu. Me apaniqué. Dame un abrazo. Te metes mucho en él, papu. Dame un abrazo. Dame un gusto en el albergue. Dame un abrazo. Y aquí ya se va a acabar el video. Todo va a ser muy bien. Se me va a acabar el video. Se me va a acabar el video. Aquí se me va a acabar el video. Ahí está. A ver, güey. Muchas gracias. Vamos a continuar con este video. El quesoderma pierde. Es el próximo. Así que... Sale. El quesoderma pierde. Sanguinario. Adivina el lugar. Y... Cascazo. Y... El chai. Sale de la verga. Ahí está. Ahí estamos pendientes. Dale. ¡Eso me duele por dentro! ¡Me duele mucho por dentro! ¡Me duele mucho por dentro! ¡Me hay agua! ¡Me quema! ¡Me trae agua! ¡Me trae agua! ¡Me trae agua! ¡Póresela verga, loco! ¡Me estás sacando el tapar! ¡Me estás matando! ¡Marca, cargale ahí una ambulancia, macho, güey! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Me quema, me quema un delcal, güey! ¡Me quema, güey! ¡Me quema, güey! ¡Ahhh! ¡Toma agua! Estoy muy agradecido con eso y quiero aprovechar este video que aborda un tema delicado, un tema que está afectando a muchas personas cada vez más con el cambio de la sociedad, etc. El tema de la salud mental le está afectando cada vez a más personas y me gustaría invitarlos a que no se rehúsen a aceptar que tienen problemas emocionales o mentales. Es una situación que nos puede ocurrir a todos, es una situación que vive entre nosotros, es una situación que optamos por evadir constantemente, nos hacemos weyes y decimos pues no, así soy yo o no sé. Siempre buscamos maneras de no abordar el tema porque pues le tenemos miedo a la etiqueta social, etc. En fin, los quiero invitar, creí que era pertinente de mí hacerles llegar este mensaje que yo creo pertinente porque pues siento que es una de las cosas fundamentales para que la sociedad cada vez más mejore por el hecho de que cuando tenemos un problema interno lo transportamos directamente a la sociedad, como lo transportamos, peleándonos en la calle, o sea, en la tortillería, teniendo malas actitudes, etc. Entonces, creo que es mi responsabilidad instarlos a que hagan ese tipo de pues conciencia interna, de decir, no estoy bien, necesito ayuda, no pasa nada, todo bien. Entonces, los invito y muchas gracias por haber estado en este video, gracias de verdad, vamos a seguir subiendo videos, si se les quiere, yo soy El Niño Show y aquí se terminó el video, ahora sí, ya, ahora sí se va a terminar, ¿sale? Cuídense mucho, ¿sale? Éxito, saludos. Gracias.